Amigos de Once, los saluda a Matías Giraudi desde la cueva de Suazua. Tigres tuvo el entrenamiento del día miércoles con la novedad de que todavía no reportaron los seleccionados. Ener Valencia y Luis El Chaka Rodríguez recién entrenarán mañana con el equipo. Todavía no han llegado a la ciudad. Recordemos que terminó muy tarde el encuentro de México, por ejemplo, para El Chaka Rodríguez. Y bueno, no estuvieron presentes los jugadores hoy en el entrenamiento matutino de este día miércoles aquí en Suazua. Quien sí estuvo fue Francisco Paco Venegas, el juvenil. Estuvo con la selección sub-22 y hoy ya estuvo bajo las órdenes de Tuca Ferretti en el entrenamiento del miércoles. Quien habló en conferencia de prensa fue Carlos Salcedo, que se refirió al buen momento que pasa la defensiva de tiras. Recordemos que los felinos son la mejor defensiva. Tres y tantos solamente en contra. Y bueno, habló de los números mandan. Fue la frase que dijo Carlos Salcedo, haciendo alusión que el equipo está pasando un buen momento, tanto en lo anímico como en lo grupal y obviamente en lo estadístico, como por así decirlo. Y que cuando tuvieron esa racha de empates sin conseguir la victoria, el equipo se puso en la cabeza a revertir la situación. Y así fue como lograron la clasificación. Y no tienen que estar penando por un lugar entre los ocho clasificados ya en la final de la fase regular. Los invito a seguir toda la información de Tigres y Rayados y de los equipos del norte y de la femenil en las redes sociales de Onciario MX y Onciario.com